Yo quiero ser el más sincero de mis amigos Porque a través de mi pasado les contaré Lo que ha sufrido mi propia vida yo no lo niego Y las culpables son las mentiras de una mujer Esa mujer fue la que yo tanto adoraba Le di mi amor y mi cariño sin condición Yo sin saber que me pintía y me engañaba Pero la ingrata un día de tantos se declaró La conocí Pasaron días, meses pasados Fueron cuatro años los que engañado yo me pasé Ella me dijo fue por tenerte siempre a mi lado Yo no te quise Fue solamente por interés Siendo mi novia Se fue con otro por ser más rico Volvió conmigo Pues cuando el rico la despreció Yo sin saberlo Sinceramente Pues no me explico Pero la ingrata Fueron cuatro años Que me engañó